Hola como están mis terrícolas Este video lo voy a subir después de la historia de tres hermanos Y para que sepan de como va la cosa También recuerden ver el video de la teoría de los Creepypastas Y las parejas fanfiction como siempre Este video es como una video reacción ¿Se acuerdan en el video pasado que yo hice una reacción a los youtubers furries? Bueno Esto será un poquitito Dando a Creepypasta Ya saben de que a mi no me gusta de que le desmientan Estos historias de terror por internet Y Que también Si recuerdan el anterior video Hay que saber como Hacer un Creepypasta Antes de Subirlo a internet Dejando todo eso claro Comencemos Comencemos el canal se llama Heidi Margarita García Oficial que tiene 883 suscriptores a ver para más información ya ok, videos de la pareja de Kayon y Fully de la Guardia del León si quieren otros de otras parejas solo déjenlo en los comentarios aunque a mi yo doy más por el Kayon y Yasiri el Sisi Nisawa ya dejé eso claro en el anterior video que espero que lo hayan visto que voy a subir después que voy a subir antes de este y luego este después ok ah, 18 de noviembre de 2015 entonces a ver 6, 17 ya tiene 2 años ok puede ser prácticamente un o una novata en todo esto de YouTube así que hay que ser honestos con nuestra opinión al final y a ver como ojo que esta es la primera vez que lo veo a ver creo que el título no da no da miedo recuerden que si tienen auriculares o parlantes póngalos al máximo a ver yo voy a poner el volumen al máximo también la música hasta ahora no da nada de miedo pero en blanco y negro la animación está bien y oh así sin pintar también si si me da o no da miedo serán a la cosa advertencia no me hago responsable por infasis arruinadas a ver a ver a ver a ver voy a tratar de leer todos los textos así advertencia no me hago responsable por infancias arruinadas ok no una broma todo empieza con el nacimiento de los primeros cachorros de Nala y Simba Kiara era la mayor pero descubrieron que ella había nacido muerta el dolor los consumió a ambos meses meses después de lo sucedido Kion era ya un cachorro Maya no leo bien lo último y lo dejaron como el líder de la guardia del león y cuando tuviese suficiente edad sería rey una noche o no les les fue a avisar que había una cebra atrapada en fango pegajoso cerca de un gran precipicio donde varios animales habían perdido la vida por la caída y el el no se le muy bien esta parte pero y por tantos huesos que habla parece y enterarse bueno vamos a obviar esto se a ver será será mejor correr antes de que muer llegaron al lugar caion tenía que empujarlo para sacarlo en en eso la cebra de un empujón sol le pero al fuerza y el y el pasto hacen que caion caiga al precipicio y se entere una cosita algún su huella todos los de la guardia del león estaban destrozados pero la más destrozada era Fully quien fue la vio como se le enterraba la costilla en el cuello de caion el cadáver de caion y sus ojos que se des que se cristalizaron haya se fue lo más rápido que pudo a la roca del rey y les fue a avisar a Simba y Nala que caion estaba muerto llegaron al lugar y bajaron por el único lugar seguro para bajar y sacar su cuerpo después lo se se pultaron y junto a su hermana junto a su hermanita siento si no me salen las lágrimas Nala de tanto llorar se queda pero sin poder dejar de pensar en caion y su muerte esto hizo que enloqueciera y recordó unas palabras que dijo Bunga la guardia del león debe mantenerse unida y dijo Bunga tenía razón tiene razón cerca de cerca de no dun iba de caion esto julie dándole el último adiós y de repente llega Simba asustándole porque esa no ponía atención a su entierro y Simba pues tenía unos planes para que no le diera el último adiós a su gran amigo caion Simba le dice a Fully que le haga un favor que se ve cuatro agujeros más para un hipopótamo un tejón melero una garza y un chita después de eso Simba le da un zarpazo a Fully y le rasga su piel con sus cebo y garras con las garras y le da muerte deja al cadáver de Fully en uno de los agujeros que ella hizo y con sus garras llenas de sangre escribe cerca de la tumba de Fully la guardia chiquita va donde Bunga para matarlo y llevarlo cerca de la tumba de Kion pero sim no leo bien lo otro vio que hizo Simba con la pobre de Fully e intenta retarlo para que no mate a nadie más pero lastimosamente pierde la batalla y muere dejando a Simba muy herido pero Simba no dejará que unos heridos lo tuvieran Simba no sentía dolor algún luego fue donde Ono y Beshti quienes tenían planeado ir en la mañana a la tumba de Kion a dejarle unas flores y unos recuerdos que ellos tuvieron antes de su muerte primero le dijo a Ono que los yera que quería hablar con él a solas Ono obedece siguió al rey después de unos minutos regresa por Beshti quien se percató que Ono no estaba antes de el golpe final después regresa a la roca del rey y luego cuente todo o nada la la le dice que todo lo que hizo estaba mal y Kion no hubiese deseado eso Pero Simba no la escuchó Y lo único que dijo Ya pronto verás a tus hijos ¿Eh? Después de haber matado a Fuli, Bunga, Ono, Beshti y Anala Dijo que era hora De que La La Familia Estuviese unida otra vez Después Él se sube a la punta De la Roca del Rey Y se lanza De cabeza Quedándose El cuello Y muriendo al instante Pero antes de morir Simba Cabó otro agujero Para Nala Y para él Escribiendo delante De las Tumbas Con Fuli Con Fuli Escribió La Guardia Con Bunga Debe Con Ono Y Beshti Mantenerse Con Nala Y el Unida Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Aprovechando Quería decirles que Gracias por Suscribirse a mi canal Gracias a Karen Coronado Oficial Por las Imágenes Que hizo para la Creepypasta Las Que Dan Cosa ¿Os habéis visto algo así? Yo tampoco me haré responsable Por Destrucción de infancias O algo así Sí, pero Y Esto creo que lo hizo Tal vez Bueno De Primero Básico Y es Capaz De Causarte Terror Así El Kayon No Aquí era .exe Aquí pasó a ser Simba Y si Logran Entender O Ven El Texto Completo Pues Como Yo por lo menos He entendido un poco A ver Lugar Tenía que Empujarla Para Sacarla Son la cebra De Un empujón Sale Pero Pero A la fuerza Y el Y el impacto Hacen que Caion Caiga al precipicio Y se Entierre Una costilla De Algún Animal En su cuello Y muere Al instante Estoy repitiendo Para los que no Entendieron Esto es Bueno Lo Lo de siempre El solo Hecho De este Contenido Es para Entretener A los Usuarios No Quiero Nada De Desmentir Nada De El Bueno Tal vez No se Algo Más Y A ver Si Si yo Doy Nota A los Creepypastas Cuanto se Gana Este Ha dado No ha dado Miedo Ha dado En el Blanco Pues A esto Yo creo Que le daría Un 95 95 Si Es la Mejor Nota Que puedes Dar Y Ya No Más Suscríbanse Al canal Espero Que les Haya Gustado Y Nos Vemos En Otro Vídeo A ver A ver